Música Su nombre es sinónimo de diversión y modernidad al alcance de todos. Esté donde esté, familias enteras junto a los más pequeños de la casa, acuden durante horas para subir a cuanto juego mecánico puedan. La mala noticia de su clausura llegó con una terrible y decepcionante verdad. Es el parque de diversiones Playland Park, que debido a varias faltas tuvo que ser cerrado temporalmente, luego que el municipio de Surco constató que los juegos mecánicos de varias toneladas de peso eran sostenidos con bases de madera, habían cables expuestos al alcance de los niños y espacios sin señales de evacuación, como si la seguridad de nuestros pequeños fuera un juego. Julito tenía solo 8 años, la muerte se lo arrebató a su familia, un arco en pésimo estado le cayó encima, mientras jugaba en una loza al aire libre, con juegos recreativos gratuitos, donde él ni sus amigos nunca pagaron ni un sol. Esta vez se le tocó el turno al imponente Playland Park, el parque de diversiones que hace una semana reabrió sus puertas en el centro de convenciones de un conocido centro comercial de Surco, pero que tuvo que ser clausurado, luego de constatar serias deficiencias en los sistemas de seguridad. Fue descubierto durante una visita inopinada del área de fiscalización de la comuna. Semanas antes, sus administradores lanzaron así, con bombos y platillos, su apertura para la temporada verano 2018. Este verano 2018 regresa la diversión Playland Park, con modernos juegos y grandes atracciones. Blackout, Huracán, Tagadá, Galeón, Zipper, Avalancha, Matterhorn, El Rotor y más. Centro de Exposiciones Local, ingreso puerta 1 para Americana Sur. Playland Park, te esperamos. Esto es solo una parte de las deficiencias halladas en el área de juegos, hasta donde pueden ingresar a diario 1.200 personas. Observe estos cables sin ninguna protección y a la vista de cualquiera de sus curiosos visitantes. Torres de madera soportando una tras otra las bases del pesado gusenito y un laberinto del terror que hace honor a su nombre, ciencia y el ética visible en casos de emergencia. Es que hay bastante riesgo eléctrico, puesto que hay bastantes empalmes eléctricos que no están con las debidas normas de seguridad. Hay cables que están expuestos, hemos visto en alguna fotografía. Sí, hay cables expuestos que no cuentan con las medidas de seguridad y están expuestos en el piso. Inclusive hemos encontrado tableros eléctricos en el piso, que realmente no prestan las garantías de seguridad. Tal como lo oye, y es que parece que las lecciones aún no se aprenden. Pero, ¿cómo así este parque de diversiones con 20 juegos mecánicos funcionó sin inconvenientes durante una semana? Según la comuna surcana, sus administradores presentaron un expediente técnico junto a una declaración jurada, indicando las medidas de seguridad adoptadas y su compromiso de cumplirlas. Lo que se ha sancionado ahora es una multa del 50% del OIT con la clausura, que es por no cumplir con las medidas de seguridad, por no tener la prevención de seguridad en estas instalaciones. ¿Y un costo de...? El parque ya estuvo antes en el ojo de la tormenta. Hace seis meses, 24 horas edición central, denunció que los trabajadores encargados de la boletería laboraban así, encerrados con un candado, como si se trataran de fieras salvajes. El horario de atención, disculpa, ¿hasta qué hora es? 11. 11. ¿Desde? 12. Medio día. Tal como lo acaba de ver, las boleterías de este centro de diversiones no son otra cosa que containers metálicos que están bajo llave y candado. En 2016, una tarde de diversión entre amigos, casi termina en tragedia en San Juan del Urigancho, luego que tres jóvenes resultaron heridos durante un paseo en la montaña rusa. Según investigaciones, todo se trató de un desperfecto mecánico. A los pocos minutos de iniciado el juego mecánico, una de las llantas del vagón donde iban los menores se habría descarrilado. En este video grabado con un celular se escucha a los testigos decir que dos carros de la montaña rusa chocaron entre sí. En una escueta publicación en su cuenta de Facebook, Preyland Park Perú se dirigió así a sus seguidores. Queremos informar a nuestro público en general que el día de hoy, 12 de febrero, no atenderemos por motivos de fuerzas mayores. Esperemos su comprensión. Muchas gracias. Mientras no subsane sus deficiencias, el parque permanece cerrado hasta nuevo aviso. Otro caso que revela que ni en los lugares donde se paga hasta 100 soles por una pulsera para ingresar a los juegos, está garantizada nuestra seguridad y la de nuestros hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!